¿Qué es el segundo que hacemos en Merlo? Esto está dentro de los programas de eventos especiales. Es uno de los eventos especiales que estamos haciendo. Se llama Master Fitness. Este es el segundo que hacemos en Merlo. El primero lo hicimos en Mariana Costa. ¿Qué hacemos? Convocamos a los profes de los distintos gimnasios y demás, de distintas actividades, ya sea baile, localizada, y que ellos traigan, convoquen a su gente y tengan una actividad al aire libre. Me parecen perfectos porque algunas personas en la semana no pueden venir, entonces este fin de semana se dedican para ellas para poder hacer su actividad física, que es lo más saludable. Más allá de lo físico, la salud es importantísima. Es importante. Excelente la organización y para que nos divertamos un rato. Salir de la rutina. No, me parece muy bueno porque la gente sirve que se enganchen las actividades, que es fundamental eso, que me gustó mucho esta idea del municipio que organiza el aire libre, varias actividades, y ojalá se repita, siempre viene bien hacer actividad, cualquier cosa que, sea salir a correr o salir a andar en bici, o ir a algún centro de actividades, como un gimnasio o algo, es muy importante. Estos eventos se organizan con tiempo y se crea un lindo grupo de trabajo. Que se acerquen a la colonial, hay actividades de funcional, de zumba, de localizada. Se acercan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y ahí se anotan y ya pueden comenzar la actividad física que desean hacer.